Bien, sigo jugando aquí. Ustedes tal vez siguen viendo, no sé por qué. Bromas, bromas. Muchas gracias a todos los que siguen viendo, a nuestros miembros frecuentes y todos esos. Entonces, ustedes, muchas gracias. Que creo que estoy haciendo los videos muy aburridos. No sé qué opinan. Ah, tengo que pasar por todo esto de nuevo. Debería saber qué está pasando. ¿Por qué no los puedo matar? ¿Por qué? ¿Por qué están tan latosos? ¿Por qué no los puedo matar? No, no me mates. No, no, no. ¡Felicaret de la venta! ¡Felic Посacias! No, no, no. ¡Felicaret de la venta! ¡Felicaret de la venta! ¡Felicaret de la venta! Según yo no había nada ahí arriba Nada más subes unas escaleras Pero terminas cayendo en el principio No entiendo ¿Dónde está el... ¿Dónde está el necromancer de estas cosas para matarlo ya? ¿Es lo que? Seguí un chafa Joguito ¿Por qué? Pues nomás Viene la cabecilla Este lugar es demasiado grande para que no haya nada Pero sí, parece que no hay nada ¿Qué tal aquí? Toma eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y nada que es el grandote Tengo que matar al grandote para poder matar a los otros Espera nada Ni siquiera hay algo detrás de él ni nada Un pasaje o algo Vamos a buscar otra vez Esta pared En esta pared Por acá Por acá No hay nada No hay nada Nada No hay nada Viene el esqueletillo Viene el esqueletillo El esqueletillo me quiere matar Viene el esqueletillo Al ver el esqueletillo Y te va a matar Te quiere matar Es un esqueletillo Porque está malillo Y es bien feillo Y apestosillo El esqueletillo Todo lo que rime con ello Vamos a decirlo Y yo, y yo, y yo El esqueletillo Hay que matar al esqueletillo Y girarlo por el abismo Lo que hace a el esqueleto Y se cae Esqueleto, el esqueleto Hay que matar al esqueleto Leto, leto, leto El esqueletillo Hay que matar al esqueletillo El esqueletín yo quiero matar Pero al que quiero matar más que nada Es al que está aquí abajo Ah, no lo vi Desaparece, ¿ok? ¿Qué es eso que está hasta allá? Hasta allá, hasta allá Es un tipo con una rueda Está raro, ¿no? ¿Por qué desaparece así nada más? Ah, mis almas están arriba Son tan amables Esa, ahí tengo que correrle a la nevelina Ah, no, eso no Oh, no, eso no Ah, no Ah, no Ah, no Esto está demasiado exageradamente absurdo No ¡Ahhh! ¡Qué coraje tengo! ¡Ay, ay! ¡Qué coraje me da! ¡Pues ahí va a morar todo el canadito! ¡Órale! ¡Nomás cabemos dos! ¡Nomás cabemos uno aquí! ¡Órale! ¡Jeje! ¿Dónde encontré la voz? Espera, no sé qué hay para allá O sea, yo la active, se supone Luego aquí es donde caes Al otro lado Se cayó, ¿no? Esta era la que abría esa puerta, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a volver a tomar ese atajo Me agrada No estoy ahí por nada El único problema es el otro El otro que le gusta caerme encima Muy bajo Cayó Ahora sí, condenado Y es que lo puedo envenenar Lo podrán envenenar Yo sé que no 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 bastante duro ouch, bastante mira que fue eso hizo algo raro, no? oh, estoy contra la pared ah 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 ni siquiera un poco cerca ni siquiera un poco ah intentando diferentes magias a ver a ver que pega ah entiendo la injusticia en este lugar es demasiada es de roca así que es débil contra la que son débil los pokemon de roca contra nada uno dos dos demasiado tal vez este lugar tan cerrado es la peor elección tal vez sería bueno hacer que te dispare oh te dispara te acercas lo golpeas te dispara te acercas lo golpeas no es fácil decirlo que hacerlo no es fácil decirlo que hacerlo oh no es fácil es fácil de hacer que lo no es fácil de hacer que lo ya pod todo todo hay ¿Lo pegó con la cola? ¡Auch! ¡Maldito! ¡Aaah! Deja de hacer eso ¿Estoy yendo a la entrada o a la salida? ¿A la entrada o a la pared? ¡Ah! ¡La pared! ¡Me he quitado una nada de vida! Mira, con la cola ¡Ubre cola! ¡A la cola! ¡Esp! No me quiere matar Una bola de fuego vendría perfecto Las flechas le quitaban bien poquillo, ¿no? 16, decía algo No, 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 no Uno más de fuego No, 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 no No, 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 no Paso a pasito, paso a pasito Yo te quiero matar Aquí estás, ouch, bien feo Por rayos me logró pegar Pues no logré ganarle Se acaban los cestus y ya se acaban Ya, pues ya es todo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Espero que se hagan divertido! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!